Jarequipa Jarequipa Es mi tierra tan querida Jarequipa Jarequipa Es mi tierra tan querida Con su colca y su misti Y sus calles tan bonitas Así es mi Jarequipa Una tierra tan bonita Cuando quieras ven a pasear Cuando quieras conocerás Cuando quieras ven a pasear Cuando quieras conocerás Jarequipa, Jarequipa Es mi tierra tan bonita Así es mi Jarequipa Una tierra tan bonita Jarequipa, Tierra linda, arrodillándome en tu suelo, te doy un beso para decirte, que me siento orgulloso de ser tu hijo, quien te quiere, te quiero Arequipa. A la ciudad blanca, Julio Peralta, Arequipa, Arequipa, es mi tierra tan querida, Arequipa, Arequipa, es mi tierra tan querida, con su colca y su misti, y sus calles tan bonitas, así es mi Arequipa, una tierra tan bonita. Cuando quieras ven a pasear, cuando quieras conocerás, cuando quieras ven a pasear, cuando quieras conocerás, Arequipa, Arequipa, es mi tierra tan bonita, así es mi Arequipa, una tierra tan bonita, Arequipa, Arequipa, es mi tierra tan bonita, así es mi Arequipa, Arequipa, una tierra tan bonita, Arequipa, Arequipa, es mi tierra encantadora.